Yo quiero hablarles de la llegada de la inteligencia artificial, que es algo que realmente ha revolucionado el área laboral de muchísimas empresas. Pero por otro lado, esto está causando miedo por parte de la población debido a que se pueden reducir considerablemente los puestos de trabajo. ¿Esto es así o no? Una especialista en el área nos cuenta sobre el tema. La inteligencia artificial está creada para facilitar el trabajo, más no para eliminarlo. Así lo asegura Marta Merizalde, especialista en economía e inteligencia artificial. Hay muchos mitos con respecto al uso de la inteligencia artificial en donde se dice que va a quitar puestos de trabajo. Si bien es cierto, hay muchos puestos también que se han creado conforme las empresas han cambiado. También el tema de la inteligencia artificial son procesos que van a ayudar justamente al área a poder desarrollarse de mejor manera. Además, la llegada de las nuevas tecnologías y el uso de la inteligencia artificial han permitido que las personas que buscan empleo deban optar por un nuevo perfil de aptitudes y habilidades que les permita adaptarse a este campo. Ya no pesa tanto el tema de los estudios, sino más bien las habilidades, que si bien es cierto son importantes, el conocimiento, el desarrollo de habilidades es mucho más evaluador en el momento que hace una entrevista. Por ejemplo, si una persona tiene dotes de liderazgo, dotes de motivación, dotes de poder armar equipos, un perfil en que maneja redes, un perfil en que maneja muy correctamente su marca personal. Son áreas como la de escritura, diseño o tareas operativas las que se ven en riesgo de reducción de empleo. Por ello, nos explicó qué solución o alternativa debe utilizar una persona para evitar perder su empleo. Es cierto, la inteligencia artificial no va a quitar estas funciones, pero sí tenemos que estar preparados para nosotros estar en la capacidad de saber utilizarla. Uno no tiene que sopesar la actividad que realiza en una empresa, uno tiene que ser con la mentalidad de poder ser adaptable a los diferentes procesos. Pero no todo son desventajas, ya que la llegada de la inteligencia artificial ha generado nuevas áreas de empleo, como el trabajo remoto, que puede ir dirigido a estudiantes o personas con discapacidad, lo cual hace que este avance solo sea un riesgo para las personas que no estén familiarizadas con el uso del mismo.